El gobernador insistió en la importancia del regreso a clases en la entidad. Padres de familia que no deseen mandar a sus hijos a la escuela es un error, es un error y es una afectación para los menores, que no se escuden en los menores. Los padres que no quieren reactivarse, reactivarse llevando a los hijos a las escuelas. Los llamo, los exhorto a que ya vayamos a la normalidad. Pensemos en siete oleadas, pensemos en que tenemos que reactivar la normalidad de la vida, educativa, social, económica, y no estemos pensando en eso. El mensaje que hacen para los que todavía tienen a sus hijos en clases a distancia o desde casa, pero bueno, finalmente la decisión es totalmente personal y voluntaria.